Y seguimos disfrutando de este programazo hoy aquí en Más que Noticias, José Ernesto. Muchachos, que hace poquitas semanas hizo famoso, se hizo viral más bien el tema de los frescoleches que la gente ponía en redes sociales de cuál era su bebida favorita. Resulta que me dediqué a investigar quién estaba detrás de esta creatividad de diseño y es una chica de apenas 16 años. Imagínese usted, ella es aficionada por dibujar, es hija de un tatuador cartaginés muy famoso. Y me fui a conocer quién es la persona que está detrás de este talento, veamos. Ella es Emily Bonilla, tiene 16 años y desde que tiene memoria recuerda estar sentada acá viendo a su papá tatuar. La tinta corre por sus venas, pero no aún en su cuerpo. Sofía, hacíme un favor. Échelo. Pásame el tono morado ese, la botella grande, por favor. Su padre, Luis Bonilla, es un tatuador muy famoso en la vieja metrópoli. Y les cuento todo esto para comprender cómo una chica tiene tanto talento y está haciendo arte que ya es valorada por muchas empresas. Emily, ¿así fue cómo comenzaste viendo a tu papá? Sí, en realidad, principalmente en realidad fue eso, una de las razones por las que quise empezar a dibujar, ya que yo veía cada rato que mi papá tatuaba y dibujaba y yo decía, yo quiero hacer eso. Entonces, ahí fue como lentamente, tomé esa inspiración e intenté hacer algo más mío. ¿Pero no tatuaste? No. ¿Y te tatuaste todavía? Me gustaría hacerme un tatuaje. Le estoy pidiendo una desde hace tiempito. Ahí está en fila, ahí está en fila. Estoy en fila, en efecto. Don Luis, ¿y en qué momento usted empezó a ver que su hija tenía un talento adicional? Yo creo que desde muy pequeña ya se veía porque, por ejemplo, cuando yo me ponía a dibujar y a preparar mi trabajo, ella siempre estaba ahí. Sí, andaba ahí casi que apenas empezando a caminar y siempre estaba conmigo. Y ahora que ya pues está empezando su carrera, ¿vos qué pensás de todo esto? Yo feliz. A mí me encanta porque sé lo importante que es para ella, no solo porque de repente está en algo que es parecido a lo que yo hago, ¿no? Sino que realmente yo siempre he pensado que una parte muy importante de la vida es estar donde uno quiere. Fue así como aquello que tomó seriamente en sexto grado se fue concretando. Ahora en Quinto del Cole, Hertley, como es llamada en el gremio artístico, es una artista que sueña con tener su propio videojuego. Y tenés tus propios personajes también. Sí, tengo bastantes. En realidad me gusta como hacer de sus propias historias, hacer proyectos. Justo ahora tengo como uno que me gustaría hacer un cómic y otro que es como un mod de un videojuego. Entonces, tomo bastante tiempo, pero es algo que me apasiona, sinceramente, el poder hacer cosas que a la gente le gusten o que sean más originales en ese sentido. Me gusta mucho. ¿Y cómo haces para mezclarlo con el cole? Porque estás en Quinto. Bueno... No, por eso es su mamá de que la pasan regañando. Sí, me pasan regañando. Es un problema. Perdón, profe. Le prometo que estoy poniendo atención. Pero, bueno, trató en la medida de lo posible priorizar el cole. Y es que ella tuvo su boom hace poquitos meses cuando hizo una caricatura de estas famosas bebidas que se hicieron virales por las redes sociales y que luego dio pie a otro contrato con una cadena de restaurantes de comida rápida. Fue que yo dije, vamos a publicarlo en un receso de mi cole. Ya los había dibujado anteriormente. Ajá, ya los había dibujado. Pero nada más dije así como, hey, ¿qué tal si los hago como estas publicaciones de este user o este perfil, este tal? Entonces, ahí diseñé el cosito rápido, dije que los iba a subir, los subí y explotó. Todo el mundo lo compartió. Se hizo viral. Y se hizo viral, sí. Yo no supe que fue... Yo no pensé que se fuera a explotar tanto como pasó, pero como nos dimos cuenta, explotó. Hasta los profesores de mi cole me decían, eso los hizo usted y no sé qué. Y mucha gente me empezaba a escribir como, Emily, te volviste famosa, te volviste viral. Y yo, ¿qué está pasando? Y pasó. Su madre ahora se convirtió en su manager. Yo ser casi que su manager, para que las cosas fluyan, para que vayan bien, principalmente para ella. Porque tengo que ver que crezca. Claro. Bueno, y también que puede ser una opción para financiar su estudio. ¿Quiere estudiar diseño gráfico? Ojalá. No, ¿quiere estudiar animación? Animación. Animación. Ojalá, ojalá que esto sea lo que, no sé, haga el ahorrito, ¿verdad? Para que pueda estudiar animación. Amiguitos. Y alguna universidad sí quiere darle una beca, ¿verdad? Estamos... Amiguitos, miren, estoy ahorita abierta a que si les interesa un trabajo customizado, podemos hacer publicidad. Pues, muchos éxitos, Emily, que te vaya súper bien en la vida. Muchas gracias. Que les bendiga montones. Muchas gracias. Y cuando sea muy, muy famosa, ya aparte de lo que sos, nos hablamos. Me parece. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, chao. Nos vemos. Emily, ¿qué carga con tan corta edad lo que está logrando? Imagínense en unos años lo que va a lograr con ese talento. Vamos ahora a comentarles sobre Spelling Bee, que es un progreso...